El próximo 15 de noviembre se realizará la vigésima tercera verbena rotaria organizada por Club Rotario Mazatlán en la plazora Zaragoza. En ella participarán más de 10 empresas locales y socios rotarios, quienes estarán participando en los diversos puestos de ventas ofreciendo un gran número de platillos, entre ellos paella, carne asada, tamales, tacos suaves, tostadas, pozole, pasteles y bebidas. Durante el evento estará amenizando el dueto Proyecto Luna para que los asistentes disfruten de una amena convivencia. Los carnets ya están a la venta con los socios rotarios y las personas interesadas pueden llamar al 981-3409. Lo recaudado en este evento será para continuar con la instalación de paneles solares en la Ciudad de los Niños.